Bueno, Cuba cierra este 2018 con los primeros meses de Miguel Díaz Canel en su cargo de designado sustituto de Raúl Castro. También en medio de un proceso para la aprobación de una reforma constitucional que para muchos cubanos no representa ninguna mejoría. Rolando Nápoles nos presenta la primera parte de lo más importante que ocurrió en Cuba este año que termina. Cuba termina este 2018 con los primeros ocho meses de Miguel Díaz Canel como designado sustituto de Raúl Castro. El dedazo de Castro que también se ha dedicado a obernar a través de su cuenta de Twitter ha reiterado que él es solo la continuidad de los hermanos Castro y que el régimen seguirá sin hacer concesiones en su sistema político. La gente lo que más espera es una respuesta económica. Porque fíjense, todavía con todo este esfuerzo que se ha hecho en el cumplimiento del 2018, ese plan y muchas cosas se imparta todavía directamente al abierto. El designado sustituto ha revelado que habla todos los días con Raúl Castro, siempre acompañado de la mano de su esposa. Ya dio sus primeras giras al extranjero. Visitó Venezuela, habló en Naciones Unidas, viajó a Rusia y estuvo en China y en el resto los estrechos aliados del régimen en Asia. Mira el nuevo presidente que se eligieron o que eligieron ellos. Porque tú lo elegiste. No. ¿En qué se han pasado todos los años, los meses que lleva de presidente? De reunión en reunión, por el radio, por el televisión. ¿Y qué medidas ha tomado contra todos los planteamientos que le ha hecho el pueblo? Ninguno. Díaz-Canel prácticamente estrenó su puesto con la tragedia del avión de Cubana, que se estrelló en mayo, cerca del aeropuerto de La Habana, y en el que murieron 112 de las 113 personas que viajaban en ese vuelo nacional. La única sobreviviente aún sigue su rehabilitación en Cuba. No se puede. No, no se puede. No se ha autorizado todavía. La isla finaliza este 2018 con una reforma constitucional que mantiene intacto el poder absoluto del partido comunista, y cuyo proceso de elaboración y preparación fue dirigido personalmente por Raúl Castro, el hombre que sigue manejando las riendas del poder en la isla, ahora deje su rol de primer secretario del partido comunista. Tú puedes opinar si lo que deciden son ellos. Yo ni he visto eso. Yo no puedo dar ni voto ni voto. Porque aquí lo que dicen ellos es lo que es. ¿Y lo que es? ¿Ya eso está aprobado? Eso está aprobado. Todo lo que hable está de mal. La nueva constitución en Cuba no presenta ningún cambio en el régimen político. Reconoce la propiedad privada. Abre las puertas a las figuras de presidente de la república y primer ministro. Que todo es una mentira. Que todo es una mentira porque todo se ha reducido en nada. Pero el 2018 mostró que la presión funciona sobre el régimen cubano. Aunque de eso estaremos hablando en la segunda parte de este resumen sobre la Cuba de este 2018. Este es un defensor corrupto, ven. Figúrese usted. Esto va a ser un desbarajuste. Tendremos que comer hierba como los caballos. Rolando Nápoles, América Noticias.